De ascendencia francesa e italiana, Susana nace el 17 de agosto de 1922. Otras fuentes citan 1920. En Pachcuaro, Michoacán, prima del compositor Pepe Gizar Morfini del actor y cantante Tito Gizar Tolentino, quien ya era muy famoso en toda América, cuando Susana mostró interés en el cine y gracias a él. René Cardona a quien conoció durante su estancia en Estados Unidos le da un pequeño papel en la Cinta La Reina del Río, 1939, con tan buena fortuna que poco después sustituye a Nancy Torres en el protagónico de la película Calumnia, 1939, es aquí donde muestra sus otras dotes. Además de la actuación, el canto y el manejo de la guitarra, en muy poco tiempo Susana se convierte en primera figura y actúa en buenas películas como Ni sangre, ni arena, 1941, de Alejandro Galindo, con un cantinflas en su mejor etapa, Del Rancho a la Capital, 1942, con Pedro Armendariz y Carlos López Moctezuma, Alejandra, 1942, con Sara García, Arturo de Córdoba y Rafael Valedón, Jesúsita en Chihuahua, 1942, con un debutante Pedro Infante, que lograba un tercer crédito en esta cinta, El Abanico de Lady Windermere, 1944, La Casa de la Zorra, 1945, con un elenco de lujo que incluía, Además de alagizar a Ricardo Montalbán, Isabela Corona, Andrea Palma y Roberto Cañedo, El Socio, 1946, de Roberto Gabaldón y La Norteña de Mis Amores, 1948, con Luis Aguilar, A finales de los años 40, los productores empiezan a ofrecerle papeles que no iban con su categoría de estrella y acepta, Películas en las que el lucimiento era para sus compañeras, por lo que decide retirarse definitivamente en 1952 con la película Póquer de Ases de René Cardona, Su padrino cinematográfico y actuando con David Silva, Rebeca Iturbide y Luis Aguilar, De su vida privada solo se sabe que se casó tres veces, una con un jugador profesional de High Alley, Otra con Félix Arregin Vélez y por último con el bachiller Álvaro Gálvez y Fuentes, Muere alejada del mundo de la farándula, el 3 de junio de 1997 en la Ciudad de México.